El desarrollo de esta línea de crédito que vamos a presentar hoy La denominación de Proventura tiene que ver con proyectos de inversión científica es una línea nueva, pensada para las nuevas necesidades y modalidades tendencias que están generándose en la provincia de Casamarta Voy a pasar a explicarles de manera general un poco de qué trata esta línea de crédito cuáles son los términos generales, voto de inversión, plazo de gracia, clases generales y demás Bueno, como dijo la ley de la locutora, esta línea de crédito está enmarcada en la ley 5267 es un concurso de proyectos de convocatoria anual que van a ser dos convocatorias en este año una que la estamos haciendo a partir de hoy y la próxima va a estar recién en agosto de 2021 La característica de esta línea es el crédito responsable y la oferta de aplicación que la otorga es la Secretaría del Turismo El agente financiero que nos acompaña es el Banco Nación y para esta secretaria computatoria el voto que vamos a entregar la financiación va a ser de 3.390.000 pesos El objetivo del programa de esta línea de crédito es por supuesto promover la inversión jurídica del sector privado y de la presentación de proyectos y también impulsar un poco para que el sector privado empiece a trabajar esta creación y desarrollo de los proyectos jurídicos Es un proyecto que tiene que ser generador y los operadores de la puerta actual tiene que ser sustentable y por supuesto tiene que estar de acuerdo al plan estratégico y los lineamientos y premisas que este plan tiene Vamos a ver los beneficios del programa Los beneficios del programa pueden ser personas físicas o jurídicas no jurídicas, hábitas para contratar, mayores de 18 años, legalmente constituidas o con domicilio real o constituido en la provincia de Catamarca Las exclusiones, en cuanto al sujeto, los derechos, esto es fundamental aclararlo por eso me tomé el acrimiento de evitar bien exactamente cuáles son las exclusiones En cuanto al sujeto, beneficiarios de otros programas estatales con beneficios otorgados para el mismo proyecto y o con un cumplimiento ya sea en ejecución o en pago Concepcionarios del Estado con el cumplimiento de deberes contractuales prestadores de enrojamientos no turísticos empresas de transporte no dedicadas a transportes turísticos revendedores de productos artes personales y operadores de agencias no dedicadas al turismo receptivo En esto quiero hacer una aclaración Esta línea está pensada para operadores jurídicos que se dedican al turismo receptivo para que puedan mejorar su negocio Pero también está pensada para aquellas agencias de viaje que se dedican al emisivo y que quieren apreciar su negocio y dedicadas al turismo Por eso también está incluido la posibilidad de comprar vínculos para trabajar en el interior de la provincia Con respecto al objeto, está incluida la reestructuración de deudas pagos de dividendos o recuperaciones de capital ya invertidos Transparencias de activos, adquisitos de acciones, participación de capital social y otros valores inmobiliarios pagos de rentabilidad todo va a ser innecesario o por completo y por el logro de los resultados de estos para los proyectos pagos de horarios o para la acumulación de proyectos y por supuesto que hemos puesto ya permitido utilizar esta línea para adquirir o arreglar bien como arreglación de terrenos o edificios Esta línea está realizada en dos líneas programáticas la hemos gastado para microemprendedores y para pequeños y medianos emprendedores Para microemprendedores tenemos asesanos, microoperadores, guías, pequeños prestadores de turismo, aventura, turismo rural, arqueológico, minero, termano de quien empezar, turismo religioso y para eventos corporativos pequeños y medianos emprendedores pequeños y medianos emprendedores que quisieran dedicar o impartir en alojamiento turístico y gastronomía regional peñas folclóricas, empresas de transporte, agentes de viajes de turismo operadores operadores y o proveedores de servicios medios ¿Cuál es el destino de los fondos? Estos fondos están pensados para la inversión en infraestructura, estructura, equipamiento, instalaciones, adquisición de vehículos, para capital de trabajo, para capacitación y para sistemas tecnológicos en el caso de que algún emprendedor no presta y esté recibiendo desde eso, ¿no? Ahora voy a detener un poquito con respecto a los datos específicos de cada dinero, sea para el microemprendedor o para el pequeño y mediano emprendedor El monto para el microemprendedor es hasta 30.000 pesos y para el pequeño y mediano hasta 400.000 pesos El plazo de pago, para los micro, 24 años y para el pequeño y mediano, de 7 años El plazo de gracia, para los microemprendedor de 3.000 y para los pequeños y medianos, hasta 12.000 La frecuencia de pago en ambos casos va a ser mensual y la tasa de interés también para ambos va a ser del 50% de la tasa activa de la carrera general en pesos de valoración Para el caso de los beneficios de los 400,00 en nuestra provincia, va a ser del 50% Las garantías para los microemprendedores las personales son suficientes y para los pequeños y medianos emprendedores ya por el monto corresponden garantías reales Prentas o hipotecas La frecuencia de pago también en ambos casos es por débito directo en cuenta bancaria y la refinanciación no se entiende en ninguno de los dos casos En el caso de los pequeños y medianos emprendedores se puede hacer alguna salvedad por supuesto esta solicitud tiene que estar debidamente publicada y tiene que suministir por un caso de fuerza mayor ¿no? Gatos a cargo del beneficiario Los gastos a cargo del beneficiario por respecto a los microemprendedores tienen que ver únicamente con el mantenimiento de la cuenta y que van a solicitar un paso de decisión de recupero en caso de mora Para los pequeños y medianos también en caso de decisión para recupero de mora mantenimiento de la cuenta y también informe esta acción lo que tiene que ver con los beneficios pertinentes y seguro contra bienes garantizados Plazo de ejecución para los microemprendedores es hasta 3 meses tiene 3 meses para ejecutar el proyecto y para los pequeños y medianos hasta 12 meses El desembolso se va a hacer en dos etapas La primera etapa para los dos va a ser del 80% del mundo solicitado una vez aprobado y vendido se va a entregar el segundo y último desembolso Acá traté de armar un poquito para explicar mejor va a ser el proceso del concurso desde el momento en que la persona se acerca para solicitar el crédito hasta que el crédito haya entregado Se tiene que presentar la idea del proyecto esta idea del proyecto se la trabaja y va a ser aprobada va a ser como una prensa de lección y de tus proyectos y se van a poner a disposición de todo lo interesado también de existencia técnica y atención a consultas personales Estos talleres van a ser generales como para poder responder las consultas que todos los interesados tengan en común si las dudas sean en común y después también con reuniones ya personalizadas que se van a contar de la necesidad Una vez que se trabajen los talleres que el emprendedor pueda evacuar sus dudas pueda hacer las consultas vamos a aislar un poco el asesoramiento para que no puedan terminar el proyecto van a tener que trabajar en la formulación del proyecto y lo van a tener que presentar Una vez presentado ya le hay un poquito el trabajo interno de la Secretaría aunque tiene que ver con la necesidad o sea, se van a evaluar los ejercicios formales se van a solicitar el informe pertinente al Banco de Acción la evaluación de las garantías la evaluación técnica la va realizando una posición evaluadora que va a tener criterios predeterminados y establecidos formalmente para elegir un proyecto por sobre otro de la Secretaría de Acción